Hola Rosa, aquí ando con mi hermano La Verga, vamos ahorita a Charpa, Florida andamos aquí con We Chol Musical Saludos, mi amor Hi Yo soy Katrin, que parece va a Toboya La Verga Ya nomás, vamos ahorita We're late, so vamos a La Verga Ahorita la saludo Vamos a ir allá a Florida, pues A perder el puto tiempo, no tenemos nada más que hacer en la casa Y pues a ver cómo nos va allá Hoy te los enseñan los otros payasos ¿Cuántos datos te has cogido? Cinco Los pinches niños de ahí atrás, viéndonos Esta vieja no se bañó hoy Daniela acaba de coger ahorita En esos momentos, en el pinche baño de aquí Se encontró una pinche negra y se la echó Y sin condón a la verga Ahí salió la primera, segunda, tercera Y todos los payasos vinieron juntos Un pinche paquete completo Ya nomás Nos falta la Katrin, anda cagando yo creo Que no la encontramos Ok guys, here we are with our Uber Sean, we're going to the strip right now We're gonna go to the strip club Con el compa Daniela, vamos a ir al strip club We're gonna go shake some butt And a ver que todo no salga bien A ver si no me roba este señor Pero ya, aquí estamos con toda la plaza de atrás ¿Qué? No I didn't record it by the Ok, andamos aquí, vinimos a Giordano's a probar pizza Garramos un appetizer Este pinche vato, no sé qué pedo de la verga Dude, ombelica cab Ombelica alucin Andamos aquí, estamos en Las Vegas Para la gente que no sabe Mira nomás Ahora te van a ver ahí, tirando nalgas En el celo, a la verga ¿Qué opinas? 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 Ok, thank you guys for coming to Giordano's It's an honor Where are you guys coming from? California Are you guys from California? California Alright, so this is a famous Italian deep dish cheese pizza The best in Las Vegas, the best in the US Ok, and I'm just going to show Just look at this right here It has cheese, marinara, crust, dough, sugar Just look at this right here Shit Shit And this was right at my place Raza, vinimos aquí a postar la pinche vida Con toda la pebada, era nomás Andan en putos cracks Putos cracks Putos cracks Esta viaja en el puto casino con cachucha Para ese vato Why are you always making fun of me? Es el belicat La belicala, el bélico, alucin Ya nomás We're here in the CVS Does anyone know where the Plan B's are? Please, I knew it I knew them What? The fuck? You better take that shit back Look at this one I have a nose No, no No Oh, okay Celeste Were you able to find the yeast infection cream for your vagina? Were you able to find the plant B for your sister? No Oh sorry Celeste, did you find the yeast infection cream for your vagina? Did you find the plant B that you needed for your sister? Oh Hips Hips Get off Get off Ayy And the crocs are not in sport mode Dude, how's it supposed to? The crocs are not in sport mode ¿Qué más quieres? Llegamos al strip, vamos a ver las strippers No mientes, andamos en París Andamos, oh my god, andamos en Italia París, hijo su pinche padre It's not It's not Italia Gracias Yo no soy Larry, yo no soy pinche history teacher Y aquí andamos en Las Vegas Andamos buscando unas viejas Para que nos bailen ahorita Huh? Girls direct to you Mira nomás, hijo su pinche madre Alright guys, I'm going up with a homie right here We're going to take some patrol shots ¿Nos vale verga la vida? I'm going to take that, come on bro Oh shit God damn You want one? No I'm okay, thank you I like your head ¿Cómo se llama? Hector Aquí estamos con Hector El mejor Uber de todo el pinche mundo Aquí estamos con el pinche fiesta La verga y mira La verga pinche esta vieja ¡Ey! 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 Wua el aeropuerto Nos vamos a Florida ¡Oy a la verga! rumbo a florida y esos güeyes andan bien hinchados ahí en el puto suelo mira la celeste, esta casi enciendiendo el culio no tiene nada de nalgas a la verga y esas mujeres que no se han dormido a la verga aquí tenemos a la gangsta cat y ahora la belly queen, la lucine la neta Daniel me cae bien mal a la verga me cae bien gordo a la verga y las ales también tienen la pano bien pinche peluda y me caen bien mal los dos un pinche mola a la verga aquí la pistola a la foto rato es porque tapatome la puta nariz su puta madre huele a pescado aquí a la verga ¿qué estás haciendo? ¿me vamos a tragar? oh my god, esa punk girl suuuuum peep sit your ass down clown mucho a big ass forehead Su puta maria nomas Que fea se ve Mira Ya nomas Ya llegamos This is my vlog Ok guys ya llegamos Esta vieja aquí echada Aquí andamos con el amor de mi vida Hijo su puta Estas nalgotas que se cargan Las dejé en mi casa Las dejé en nuestra Carolina Aquí tenemos esta mujer ¿Cómo te llamas? Chisau Chisau, aquí ya lista Alandra ahí pintándose She's ready for the clown show today Oh my sh** ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Go, 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 go Where? I didn't press record Huh? I didn't press record Otra, otra Chupas, chupas Otra ¿Qué? Ella, ella Solo, solo Ey, ey, ey Uh, uh, uh Échale agua que está caliente Échale agua que está caliente Tú que perros quieres I haven't interviewed I haven't interviewed My prima Pero aquí está mi prima también We keep to her hometown I don't know why she's shy Aquí tenemos Jasmine La hermana de Arlette Aquí estamos con el amor de mi pinche vida El más guapo El más pitudo de todo pinche Florida Ahorita en esos instantes El más culo El culo más grande de todo Estados Unidos Sí Goloso, goloso, güey Qué pe... Ah, la verga El maquillaje de la verga Aquí ando, mi amor de mi vida Ya se va a tallar la mancha ¡Arriba la putería! ¡Pero no la tienes, güey! ¡Arriba la putería! ¡Arriba la putería! ¡Arriba la putería! Estamos con el Berti Boy Acabamos los dos Ya andamos bien Pedos a la verga Vamos rumbo a la fiesta Son las pinches Van a ser las 10 ahorita Y vamos a llegar a las 11 A la fiesta este güey No mames Pero ya Ahí nos vemos Y a ver qué pedos hace vaya la verga ¡Woo! 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 What's up? ¡Andamos aquí! ¡Andamos aquí! ¡Hecho baila la verga! ¿De dónde gozcoya? ¡Para casa! ¡Ya para la casa! ¡Woo! ¡Es mi hermano! ¡La iguana de aquí de Florida! ¡Follow me a 8K Dol Jaime! ¡Oh, ya? ¡Hmarely! ¡Anda! 407 Reyes Ya andamos bien pedos Aquí ando con mi compa ¡Eche de compa! ¡Woo! 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 No, man! ¿Cómo estás? Bien. ¡Salúte! ¡Los estimidas! ¡Aquí es la boca! ¡Toma bien, pala! ¡Eh! 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 ¡Conchola! ¡Eh! ¡Cuando huevos! ¡No! ¡Babe! ¿Qué estás sin**? ¡La boca, la boca acá! ¡Eh! ¡Eh! ¡A la merda, güey! ¡A la merda, güey! ¡A la merda, güey! ¡A la merda, güey! ¡A nuevo con el Pitch Y Compa Gustavo Montoya a la verga! ¡A la merda, güey! ¡Ven, ven, 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 ven! 1, 2, 3, 2, 3, 4. ¡Eh! ¡Sola, sola, sola! ¡Eh, eh, 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 eh! 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 ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Cómo estás a la verga? Cantamos también. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Feliz Navarro! 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 ¡Aquí es la cámara! ¡Aquí es la cámara! ¡Qué se la quiere acabar! ¡Qué se la quiere acabar! ¡Vente aquí! ¡Québrala! 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 ¡Ahhh! 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 ¡Con el tiempo! ¡Y a la luz! ¡Y a la luz! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Mira chiquito! ¡Tienes el pito chiquito! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ahhhh! ¡Ahhh! ¡Ja-ja-ja-ja! ¡What's up! ¡Hey what's up! Vamos tu sientes. ¡Ahhh! 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 ¡Esta raza de Texas! ¡Esta raza de Texas! ¡Vale arriba! ¡Vale arriba! ¡Vale arriba! ¡Vale arriba! ¡Que se ha metido! ¡Que se ha metido! ¡Que se ha metido! ¡Que se ha metido! I know you're gonna take this Es que quiero adelgazar My nuts just bring new boys to God And their lights, it's better than yours and my, it's better than yours I can teach you, but I have to jump ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pusche el barrio ¡Dam! Está agrando a pergasos allá ¡Manda ese putas! ¡Manda ese putas! ¡Manda ese putas! con su madre el pinche baile de rober los putos chicharrones ambos los de la verga agarren de estados Juana, what are you going to say for the camera? Just this bitch They're going to applaud it, Pluto, bitch So you got it? Yeah Look at the camera He's vlogging, he's vlogging Let me help you No lo tires No lo tires No lo tires Eli 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 ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Estás vivo? ¿Qué diablos estáis? ¿Tenamente no fue yo? ¿Tenamente? ¿Tenamente fue un poco de calor? ¿Tenamente fue un poco de calor? ¿Tienamente de calor? ¿Qué diablos? ¿No te has olvidado tu el tuyo? ¿No te has olvidado? No te has olvidado At least you didn't throw up Ok guys, we went to the supermarket to buy a plan B to Celeste No, no No, no, no No, no No, no Who's not going to take a shot We're all taking a shot La neta Vida Hijo de su puta madre Me voy a poner sentimental aquí a la verga Vida, no mas hay una Yo y mi compa Daniel, estamos bien felices a la verga No hay que vivir la vida al cien Y el que no disfruta esta pinche vida es porque esta bien pendejo a la verga Amargado Ya tomate el pinche shot Si tienes novio ahorita estas bien pendejo wey ¡Puérate! 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 Tanta madera para nosotros ¡Puérate! ¡Puérate! ¡Qué chingado! Ya por favor no digan más cosas porque se me acaba la memoria Se me acaba la coca Mom, if you're watching this, I'm sorry Tómale Wait, ¿hay coca? Si, si o no Si I mean Sorry Giselle Giselle No ¿Quién no la ha tomado? Es pelo chino para noche a China Tendido Ok Aquí estamos con el compa Ya vamos a la verga Ya vamos a la verga Tu tambien, vente a la verga Vamos a la verga ¡Aaah! 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 ¡Eh! Yaaaaaah! ¡Aaah! A la verga la vida ¡Aaah! Arriba la putería Una, dos, tras ¡En que más bien pisa en los corridos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Es ok, baby! ¡Suscríbete! ¡Ministro, Daniel! no sé qué vergas pero se ven luces y carros un chico de carros yo 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 a la riata yo chile 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 She wants a shot, she wants a shot. I just took one. No, you didn't. You guys took a shot. No, we didn't see you. I didn't see you. I didn't see you. Right, you take it a little, little, little. Hey guys, it was the kickback. How's it called? The kickback. We're going to another kickback. It's at 5 o'clock in the morning. And, fuck. We left our right there. We're right now, very bad. But hey, what's your name? Jennifer. Jennifer rescued us, pulled us out of the fucking streets, and here we're going to the sea. Shit! Here we're going to the after, after party. I don't know what I'm doing, I'm drunk. Hey, you guys want to go change? Come on, come on, come on! So we're at the after party? Hey! Damn! Hey, you're a fist! Hey, you're a fist! Hi, man! Hey, you're a fist! This is from the D. Hi-Hop! Hey! Hello, welcome. It's like yi-howi. Vecinos y vecinas, gracias Las puras 7 de la pinche mañana Llegamos bien amanecidos Y esta copa Kaira Quien puto dormida la verga Open the truck Open the truck Que salgan las desgraciadas Que salgan las desgraciadas Que salgan las desgraciadas Que salgan la verga Bro, there's something more funny right now I was going through my side Ya vinieron porrera la verga la pinche ambulancia Que salgan las mamis Alright guys, thank God who's asked He pulled in like he was getting ready to get out of the car Ok, recién vamos de aquí en IHOP Todos tragando Oh, pues todavía tragando no, pero Esta pinche vieja andaba bien periquea Ok, tu voy a grabar tu chico Let me get some 20 20, 20, that's fair Because then I'm going to give it to you Prende Yo no sé nada Guys, so acabamos de levantar Acabamos de levantar Ok, look at Celeste Las pedras son pinche buenas She woke up with the fucking red eye Like, like they Did they fuck me up or did I fuck them up? Pero son las plenas 5 y esta mujer Vamos a las plenas 7 la pinche tarde Ya damos con toda la plebada Yo se va a meter al puto sol y vamos a ir a comer Comida Bien mexicano Guau, te manteca coño Como se llama Kikas? Universal City Walk Todos viven pinches los gregos de la verga You want to say hi to my vlog? Hi to my vlog? For YouTube? No Ok Es la pinche una la mañana Mira este wey como traga la verga Parece marrano Oh shit Vamos a hacer esas monjas allá Fuimos a Buffalo Wild Wings a tragar Esta puta vieja se quedó dormida Me dejaron a la verga Story time Story time Story time? ¿Quién me quiere chupar los dedos? Giselle? No No, yo lo sé no No man Ya, ya Dude, chill though Chill We're playing Chuchu there They asked her what's her body count She had to take a shot Ok, just turn that off Hurry the fuck up man You fucking like me That fucking shit I'm talking fucking shit man Tengo choron Diarrhea Yo no me guapo Fuck Fuck What? You trying to record a fuck or what? Shut the fuck up Alan And I'm supposed to be wretched And I'm supposed to be wretched Shut your loud ass up The fuck is Y'all got me doing the fucking shit And what the fuck are you doing Montoya? Now I say you fucking loud Damn La vida Levantate I'm waiting for you I'm already ready bro Look at me Fuck you You better not go with that ugly ass bun in your freaking head I want to start And go change I don't care that you got a yeast infection from your brother You're just sad You can't f*** your sister You're just sad You can't f*** your sister You're just sad You can't f*** your sister Arriba las pinches diabetes A la verga Este vamos a los demas Dice Daniel que esta dieta Celes Se agarro a vergasos Y trae el ojo Bien p*** hinchado Pero no quiere enseñar el ojo Porque Da vergüenza Aquí tenemos a la prima No se ha bañado Pero aquí anda Thank you You're welcome Oh shit Look at this right here Don't let me get started with the Kardashians Stop Ohhhh We were very tired We left the plane We are here in Chicago And we have to wait 8 hours So We're going to be here 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 Let's see how it goes And Thank you for the video Make sure to like, comment, subscribe And Thank you for the video Even if you're down here Y si ves hasta la pinche final Felicidades Nos vemos Adiós This has been afternoon 7 Estos 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 start